Para las personas que conocen este lugar, pues aquí me encuentro en lo que viene siendo este parador. Saben que aquí no hay señal, ¿ok? Toda la gente sabe, toda la gente de la sierra sabe, y no me dejarán mentir, que aquí hace mucho viento también. Yo traigo un aparato, hace rato lo compramos y dije, es hora de que aquí lo compramos. Es este famoso, y miren nomás cómo agarra la señal. Ahí nomás, mira, hasta YouTube me puedo meter. Te irá, te irá si agarra o no agarra. Mire, iré. Hasta un video o una película puedo ver. O si jala. Este, me voy a meter a Facebook. Y ahí está actualizado. Aquí estoy navegando. Y me voy a meter a este Facebook. Pero aquí estoy en la sierra, raza, eh. No crean que ando acá, hay que allá. No, aquí ando en la mera sierra. Miren, ahí estoy viendo las notificaciones. Mire, ahí se movió solo, porque se ocupa acá. Voy a hacer una llamada por WhatsApp, ¿ok? Porque probablemente irán ustedes. No, pues. Le voy a hablar a mi compa Nacho, ¿qué le parece? Miren. Aquí estoy viendo la WhatsApp. No traía señal, pero ahí le va la llamada al compa Nacho. Bueno, ahí me está cargando, conectando, dice. Ahí está, ya entran todos los mensajes, ¿sí? A ver, Nacho. Ahí está, compa Nacho. Llamada de WhatsApp. Pon este aparato. Y si me contesta una videollamada, le hacemos de aquí a la mera, a la sierra. No va a contestar el compa Nacho, porque a lo mejor anda sin señal de WhatsApp. A ver, videollamada, viejo. A Fran si le entra videollamada. Ahí me está hablando. Ahí estamos. En videollamada. Chéquese nomás. No me contesta, pues. Mi tercer intento va a ser el compa Alfredo Salazar. Ese sin probabilidad peor el teléfono. Bueno, ojalá está. Ahí va, eh. Este sí va a ser bueno. Ahí me contesta el viejo. Es mi toterón, pues. Debe contestar. Tres llamadas. Lilo y nadie me contesta. ¿Cómo sirve este aparato? No voy a dejar de grabar. No más, pues. Gente. A ver quién sí me puede contestar. No más. No, pero sí traigo, pues. Ey, compa. Conteste, pues. Estoy haciendo un videoblog. A ver, le llega el audio. El audio sí le llega como si nada, ¿no? La llamada ahí sale. No me quieren contestar, que otra cosa. Pero bueno. Aquí se van a pegar un quemadón. A ver, le voy a marcar, chau, man. Animals. A ver, este sí contesta hasta Sinaloa. Es que le ha, le ha de dar vergüenza sin respuesta, le puso. Le ha de dar vergüenza porque andan haciendo algo que no puede salir en los videos. Última, último tento no ha hecho bonito. No pues, señal sí tengo. Pero, si se me ofrece una emergencia. Soldados, ¿qué? Eh, pues. ¿Qué dice, compa? Oye. ¿Dónde anda? Aquí en la sierra, compa, mira. Aquí en la sierra con señal. Le digo a la gente que, eh, tengo lo que viene siendo, tengo lo que viene siendo señal, pero gente que conteste no tengo. ¿Cómo? Gente, tengo señal en la sierra, pero gente que conteste no tengo. Pues aquí le estoy hablando a medio mundo y no me contestan. Aquí estoy haciendo un video sin cortar, pues. No, pues, ahí sí que no podemos ayudar ahí sí. Mira nomás. Voltea a la cámara. ¿Qué está pasando? ¿Eh? El Wyoming ya vende de entrando y ya entró en la escuela, el Wyoming. Mira, me vio, me vio y agachó la... ¿Cómo se llama? Mira, ahí me estaba saludando. ¿Y el pito? ¿Quién pito ya vendió el caballo, el pito? Mira, estoy agarrando señal... Estoy agarrando corriente del carro. ¿Ven que no hables de corriente? ¿Qué tal? ¿Vale en un video en YouTube? Saludos, compa. Mira qué caballo tiene el viejo. Mira. Espera lo que te voy a mostrar aquí. ¿Eh? El buen amigo el Buffy. Tiene frío. Mi amigo el Moro del Jardelito. Tiene frío el perro. Mira. Oiga, compa. Dígame. Nomás quería presumirle, mire. Vea, vea dónde tengo conectado... Tengo conectado la corriente ahí. Y luego tengo aquí el otro aparato. Ah, caray. Y luego tengo ese agarrando señal aquí por una videollamada en el novillo. La primer llama... La primer videollamada en el novillo con este aparato. Mira, se ha movido como 10 veces. Anda buscando señal, 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 señal. O sea, que no hay señal ahí. No, quiere enseñar, compa. Pues si la gente que sabe y conoce aquí... En la vida se había hecho esto una videollamada. ¿Eh? Ya quedan... Ya quedan, güey. Ya quedan en el hijo. Allá está la presa, mira. ¿La ve? Ahí. Bueno, pues nomás quería calar a ver si servía este aparato. Y sirve mucho, mucho aire nomás está haciendo aquí. Porque estoy en medio de la sierra. Sí, ubico donde estoy, ¿no? Entre Zaguaripa y Soñopa. Así nomás. Ahí anda el vaquero Mayra, el vaquero, el vaquero Mayra. Dale en un video de YouTube, en otro video. Anda el vaquero Mayra. Acaba ahí otra vez. ¿Qué caballo es? Hay que vender. ¿Qué pedazo de caña, mira? ¿Eh? ¿Qué pedazo de caña atrás? ¿Ve la caña, no ve la caña? A ver. Veo Mayra, pero no veo la caña. ¿Ve la caña? Ahí trae la caña, mira. Ah, ya lo... ¿Viste de la caña? Sí. Vamos a dar calcó a ver, está rápido. Andamos chambeando, andamos haciendo movimientos. Está bueno. Ya ven, dime un caballo. Y sin nada, ¿ves? Mirá. Ahí está. ¿En serio? Mirá, hasta WhatsApp me están llegando aquí. ¿En serio, trapo? Vamos a buscar algo. ¿A dónde se remonte? Ay, qué caballo, mira. ¿Cómo irá a salir el video? ¿Bueno o no? Oye, compá. Nomás no... Nomás no... Mirá a mis amigos. Alfredo León, Ramo Blanca. Oiga. No sabes ni lo que estoy haciendo, ¿no? Te estoy marcando desde la sierra. Desde la sierra. Este hace fácil. Pero no, aquí no, no, no. Agua helada, viejo. Agua helada con lo que ando haciendo. Eh, otro rollo. Este aparatito. De mi copo Lice Lizardi. Mirá. ¿Qué? ¿Qué? Lice Lizardi aquí, presente. ¿Cuánto dice? No está, pero está, viejo. No está, pero está. Así no va. Te voy a dejar. Mira, mira. Armando, que me trana. Te está reportando a la gente para ser los patrocinadores de la feria del Chitepín. Sí, marco, el gobierno. Quiero, marco, el gobierno. Mira, marco. Ya viene el video. Sácalo. Ey, ey. Invítalo una vez a la feria del Chitepín. Dile qué onda, pues. No, no, no. No vale, pero vale tu boca. Que te ha invitado a la feria del Chitepín. No, pues, son venados lampareados, compa, esos. Mira, son venados lampareados. Oye, te voy a... Paredes, granada. Oye, dile que puede participar en el Chitepín más picoso, que puede ganar dos mil cientos pesos, que ponga pilas, dile. Sí, va a participar. Dile que es el más enchinón, que todo es, de todo va. Ya tiene uno preparado, dice el viejo. Oye, te voy a colgar. Y te voy a colgar desconectando ahí, para que vea que la gente se me va a ir la señal. ¿Está bueno? Está bueno. Ándale, pues. Hasta luego. Dios lo bendiga. Mire, mi gente. Pues, vea cómo desconecté aquí. Y, pues, ya se pausó aquí. Se fue lo que... Se va a ir lo que es la señal ahorita. Aquí me va a decir que estaba conectado en... Bueno, ya no va a reconocer ningún Wi-Fi, porque no hay. Pero, pues, ya lo desconecté. Ahí nomás para que vean. Es que anda atrasado, ya es por lo que quiere. Dios, que me lo bendiga. Que me lo vean así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo hasta aquí puedo gritar. Pero quiero que él me escuche hasta allá. Hay que gritar más fuerte.